Hola viajeros, vengo de una estrella muy lejana y nos dirigimos hacia el Sistema Solar para visitar la Tierra. ¡Wow! ¡Un castillo! Pues ¿en qué año estamos? Dirige bien la nave, por ir sonceando vas a chocar con el globo. Si ya pasamos todos los satélites de Starlink y nos chocamos. No pasa nada con el globo, es más, lo usaré como trampolín, ya vi el contacto. Hola viajeros, como ya vieron el día de hoy tenemos la misión de volar en globo. Para esto hicimos un viaje por carretera con el grupo Mochilocos Monterrey, pero primero llegamos a varios destinos que nos quedan de pasada. La ex hacienda de Chautla, un antiguo casco de hacienda del siglo XVIII que perteneció a la marquesa María Josefa Zavala, quien contrajo matrimonio con el inglés Thomas Gillow de Liverpool. Fue su hijo Eulogio Gregorio Gillow, uno de los personajes más influyentes de la iglesia católica en México. Al crecer, opta por ser arzobispo y viaja en barco hacia el Vaticano, para ser mano derecha del papa Pío IX. Al terminar de estudiar la carrera, lo mandan a la ciudad de Oaxaca a terminar de construir la parroquia de Santo Domingo. Su padre lo mandó a traer de nuevo a la hacienda para que la hiciera prosperar, pero él no sabía nada de agricultura. Como había viajado por varias partes del mundo, conocía a muchas personas en donde había estudiado. Se fue para España a contratar a los mejores agrónomos. Al llegar, ellos no querían vivir en la casa grande, junto con su gente de confianza. Querían una casa muy independiente para ellos y sus familias. Por eso, se mandó a construir este castillo. Como sacado de un cuento de hadas, el principal atractivo es el castillo tipo inglés de 1898. Al heredar la hacienda, Eulogio la continuó embelleciendo, colocando sembradíos y la primera planta hidroeléctrica del continente americano. Lo que convertiría a Chautla en una de las haciendas más adelantadas en tecnología de la época. Actualmente funciona para diferentes actividades recreativas, como pesca, paseos en lancha, tirolesas. Y camping. La entrada para toda la hacienda tiene un costo de $42 pesos por persona. Y las diferentes actividades ya tienen un costo extra. También puedes realizar tu evento de bodas. En ese entonces conoce a una señora famosa española también. Y dentro puedes tomar un tour con cooperación voluntaria. Te llevarán a conocer la historia más completa del lugar y a ver unas pinturas de la conquista. También irás a conocer los manantiales que se forman con el deshielo de los volcanes. Estos son deshielos de los volcanes. Estos son deshielos de los volcanes. Aquí es el área de camping que tiene un costo extra de $81 pesos por persona. Estos son deshielos de losması. ¿Quién lo diría que en el estado más pequeño de México se encuentra un complejo residencial con arquitectura inspirada en la campiña europea, que te traslada de inmediato a la Edad Media? El nombre en español significa Valle de Quirico, mismo que venera a San Quirico. El lugar lo puedes visitar todos los días de 9 de la mañana a 11 de la noche, la entrada no tiene costo, el estacionamiento tiene un costo de 50 pesos y si vas en tour revisa la página oficial porque si hay que hacer reservación y el estacionamiento tiene un poco más de costo. También puedes pasar la noche en un hotel y además llevar a tu mascota. Es un recinto turístico muy controversial ya que no es un pueblo antiguo sino que es un complejo residencial con centro comercial. Siendo sinceros, a mi si me gustó, puedes llegar temprano para desayunar algo y disfrutar de los eventos familiares que realizan. Ayer nos tocó dormir temprano porque ahora si es la misión de volar en globo. Un globo es un objeto volador no dirigido, se llenan con aire caliente y la presión hace que se eleven o bajen. ¡Suscríbete! La magia de volar en globo es que ningún vuelo es el mismo, se mueven según las corrientes de aire. El aterrizaje nunca es un lugar exacto y no impacta de golpe con la tierra, baja suavemente. Al bajar del globo se acostumbra por tradición a hacer un brindis y una oración con vino espumoso para agradecer que estamos de nuevo en la tierra, esto porque el primer vuelo registrado por humanos fue en París en 1783 y llevaron vino espumoso para celebrar con los lugareños que eran humanos y que tenían un nuevo invento y podían ver la tierra desde arriba. Ah! erráaiaiaiaaiaia! ¡Vado! Uno uventuro Paneraiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Si el video te gustó y te sientes orgulloso de este lugar, compártelo con tus amigos para que más personas lo conozcan. ¡Sus! ¡Oh, un tinaco! ¡Oh, un tinaco! ¡Oh, un tinaco! ¡Oh, un tinaco! ¡Ya ves!